El libro del profeta Sofonías Canta hija de Sion, da gritos de júbilo Israel Gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén El Señor ha levantado su sentencia contra ti Ha expulsado a todos tus enemigos El Señor será el Rey de Israel en medio de ti Y ya no temerás ningún mal Aquel día dirán a Jerusalén No temas, Sion Que no desfallezcan tus manos El Señor, tu Dios Tu poderoso Salvador Está en medio de ti Él se goza y se complace en ti Él te ama Y se llenará de júbilo por tu causa Como en los días de fiesta El libro del cantar de los cantares Oíd que llega mi amado Saltando sobre los montes Brincando por los collados Es mi amado como un gambo Es mi amado un cervatillo Mirad, se ha parado detrás de la tapia Atisba por las ventanas Mira por las erosías Háblame amado y me dice Levántate amada mía Hermosa mía Ven a mí Porque ha pasado el invierno Las lluvias han cesado y se han ido Brotan flores en la vega Llega el tiempo de la poda El arrullo de la tórtola Se deja oír en los campos Apunta a los frutos en la higuera La viña en flor difunde perfume Levántate amada mía Hermosa mía Ven a mí Paloma mía Que anidas en los huecos de la peña En las grietas del barranco Déjame ver tu figura Déjame escuchar tu voz Porque es muy dulce tu voz Y es hermosa tu figura Aclamen justos al Señor Cántenle un cántico nuevo Dad gracias al Señor con la cítara Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas Cantadle un cántico nuevo Acompañando los vítores con bordones Aclamen justos al Señor Cántenle un cántico nuevo El plan del Señor subsiste por siempre Los proyectos de su corazón De edad en edad Dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo que Él se escogió como heredad Aclamen justos al Señor Cántenle un cántico nuevo Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Aclamen justos al Señor Cántenle un cántico nuevo Evangelio según San Lucas Por aquellos días Se puso María en camino Y marchó a prisa a la montaña A una ciudad de Judá Y entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María El niño saltó en su seno E Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y exclamó con fuerte voz Y dijo Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre De donde a mí este bien Que venga la madre de mi Señor A visitarme Pues tan pronto como tu saludo Llegó a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Bienaventurada la que ha creído Que se cumplirán las cosas Que se le han dicho de parte del Señor